¡Suscríbete al canal! 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 ¡Momento no! ¡Vamos, vamos! ¡Momento no, no, no! Lo que hemos y vamos a lograr evidenciar es la profundidad de los huecos que se encuentran en esta localidad. Este hueco tiene una proximidad de 10.5 centímetros. A su vez, la base del hueco tiene un total de 33 centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!